Canta y la rama Canta y la rama Canta y la rama Canta y la rama ¡Y no! Si te empreñas decirle al mundo No me queda ni movimiento En cada salsa difícil acabaron Y que ya no puedo bailar Que no aguanto No aguanto Sabes que cuando se vuelve el ritmo Si se muere soy Dios inscrito Aunque no se destina yo sigo gozando Los golpes del palo en el guaguazo Y no aguanto Los golpes del palo en el guaguazo Los golpes del palo en el guaguazo Los golpes del palo en el guaguazo ¡Vamos!